Para mí, encontrar una manera, una atmósfera en donde las cosas se puedan desarrollar. Por ejemplo, excitarse. Cagado de frío, no puedo ni hablar, esto de ustedes están muy bien, porque son muchos, pero yo estoy acá solo y empiezo a generar un frío, esto distractivo, esto distractivo. De esto vamos a hablar un poco, tampoco es que sepa mucho. Vamos, la excusa, que por suerte ya no la tengo más acá, la tengo en otro, que es que te excita, y lo mismo esto, que me lo voy a acercar, son, digamos, algunos disparadores para no responder y a la vez responder la pregunta, o la pregunta no, la invitación, que era hablar sobre oportunidad, ya lo olvidé. O sobre oportunidad, chance. Bien, uno de mis autores favoritos, Thomas Berger. Lo marqué hoy de mañana y ahora no lo encuentro. Pero dice una cosa, mira, el mundo prefiere siempre, dice Berger, el mundo prefiere siempre lo que es hermoso a lo que es feo. Si uno predica lo feo, la gente huye y las iglesias están vacías. Si predica algo hermoso, la gente entra en masa y las iglesias están llenas. Si a eso se añade un poco de incienso, se tiene todo a favor. Hombres, perros, gatos, ratones, ratas, todos se precipitan a la casa del Señor. Pero para ello hay que predicar algo hermoso. Primero, tener la idea de algo hermoso. Y luego, es también importante la forma de predicarlo. No basta solo con decir, todo es hermoso. Bien, esto, que no es más que un texto de Berger. Berger no escribe, si lo leen, justamente no escribe y no predica lo hermoso. Lo que está diciendo es que todos sabemos, básicamente, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. El asunto es cómo realmente lograr un estado en donde, viste, que está, yo veo que todos están mirando cómo vos escribís y no me están mirando a mí. ¿Quieres que vaya? No, quiero que sigas, pero que digas cosas como, qué interesante lo que dice Gabriel así. Todo el tiempo vuelven acá. Yo no, además no me puedo dar vuelta y mirar. Escuchen a Gabriel, exacto. Ya me perdí. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, que para mí vendría a ser, ciertamente, las oportunidades son esto. Cómo generarse espacios en donde uno pueda generar un movimiento. En teatro, yo hago teatro, hay algunas ideas que son de las que puedo hablar. Lo siento, pero no puedo hablar de otras cosas. Por ejemplo, en los ensayos, esta es una directiva de un director, para los directores siempre es importante que el ensayo, pase lo que pase, avance. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Qué determina qué va? No importa. Pero lo importante es que un ensayo no sea igual a otro. Esto es una sensación de movimiento. Y me parece que es una palabra fundamental para quien está pensando en estas cosas. Es decir, atmósferas y espacios que generen movimiento en contra de espacios que generen estatismo y quietud, son los que aquellas personas que están con la creatividad, las ideas y todo esto que ahora suena muy bien, buscamos. Después vamos a hablar un poco de las ideas y de la creatividad. ¿Cómo generar estos espacios? Yo tengo una idea, la comparto. A mí me funciona. No creo que le funcione a todo el mundo, pero bueno, oponiéndose o sumándose a la idea, creo que pueden generar algunas cosas. Para mí es muy importante la tensión. La tensión. La tensión se da generalmente por el enclave en dos espacios, no necesariamente opuestos, pero que nosotros inteligentemente decimos esto y esto no es lo mismo. Genera una tensión, una fuerza contrapuesta y permite dar un sonido. Lo voy a decir con algunos ejemplos tontos, pero para salir de ello y poder avanzar. En teatro, una de las primeras cosas que nos enseñan, yo no sé si a ustedes les pasó en matemáticas, cuando uno entraba al liceo, le decían que le iban a enseñar matemáticas de nuevo, que sabía sumar, tenía que olvidarse y le empezaban a enseñar toda la matemática de nuevo, a dividir. En teatro te pasa muchas veces lo mismo, te dicen, mirá, vos sabés hablar, sabés caminar, pero te vamos a enseñar de nuevo, porque tu instrumento va a ser tu cuerpo, tu cerebro, la mayoría aprendemos mal eso, pero nos lo enseñan. Y cuando nos enseñan, por ejemplo, a caminar, nos dicen que caminar es un espacio de tensión. Nosotros vamos hacia el piso, pisamos, vamos hacia la tierra, mientras el otro pie simultáneamente se despega. Y el cuerpo hace esta tensión de fuerzas contrapuestas, ir hacia el piso y despegarse, ir hacia el piso y despegarse simultáneamente. No lo hace alternadamente, y esto es muy importante, no es que nosotros bajamos y subimos mientras caminamos, ni bajamos ni subimos así. Nosotros caminamos y en ese momento el cuerpo está haciendo una de las cosas más maravillosas, que es aferrarse y despegarse del mundo simultáneamente. Esto permite una de las cosas que nos diferencian del resto de los animales, y es caminar erguidos, naturalmente equilibrados. No es un equilibrio, esto es importante, es una tensión. Es una tensión que permite una música, como las cuerdas, como muchísimas cosas. Yo les invito, lo primero es pasar de pensar el equilibrio o la búsqueda o movimiento hacia los espacios de tensión. ¿Qué espacios de tensión nos permiten ciertos movimientos? Muchas gracias. No, llegué acá al final de la página. ¿Había otra página? No. Bien, en este espacio, en teatro, y yo sigo hablando del teatro, ustedes lo transpolan, no sé cuántas profesiones puede haber aquí, se dan muchas cosas interesantes que a mí me permiten trabajar, crear y generarme oportunidades. Primero, es salir de la idea, por ejemplo, que un actor hace un personaje. Nosotros no hacemos personajes, nosotros somos el personaje y eso es lo interesante. Muchas veces lo tenemos que recordar durante los ensayos. Vamos a hacer Hamlet. ¿A qué le importa Hamlet? Nadie conoce a Hamlet, pero tenemos esta tensión de que vamos a hacer Hamlet. La gente va a venir a ver Hamlet. Ok, ¿quién lo conoció? ¿Quién tiene el libro de la biografía de Hamlet? ¿Saben cómo era? Eso no lo diría Hamlet. Nadie sabe, pero todos sabemos a su vez. A su vez, a nadie le interesa ver solo a Hamlet. Lo que le interesa es ver a Gabriel haciendo. Vamos a ver cómo este tipo hace eso. O, ah, yo decía la otra vez, Mirta Legrán. Ahí es interesante. Esa es horrible, no puede hacer nada de Hamlet, pero vamos a verla fracasar. Mirta Legrán haciendo de Hamlet. Ahí hay un punto de interés. No, nadie sabe, pero todos sabemos lo que es Mirta Legrán. Vamos a ver ese movimiento, esa tensión que hay. Dice Antonio Araujo, que es un director brasilero, dice, actuar es ir hacia el otro mientras se va hacia uno mismo. Esto es bellísimo. Acá hay un dato. Es necesario hacer un movimiento de ir hacia un personaje que nadie conoce mientras no pueda abandonarme yo. Porque si no, todos haríamos Hamlet de la misma manera. Si no, todos iríamos al mismo lugar. El asunto es que no solo no estamos de acuerdos en el punto de llegada, sino que tampoco en el punto de partida. Yo diré, Pepito es mejor para hacer Hamlet, y otro dirá, pero ¿cómo le dio Pepito? Y esto genera un interés. Esta tensión entre dos espacios a los que no se puede llegar. Por lo tanto, buscar puntos de tensión que nos generen movimiento se vuelve, yo diría, casi fundamental. Esto cambia un poco la idea de lo que son los logros. Porque cuando hablamos de oportunidades, yo imagino también en que lo que queremos son oportunidades para alcanzar ciertas cosas. ¿Qué queremos alcanzar? Y esto empieza a ser una pregunta, yo no diría central, pero que la mayoría de nosotros no podemos. La mayoría de nosotros buscamos cosas que cuando las conseguimos decimos, no era lo que quería. Y entonces ahí va otra vez. Yo no estoy hablando de consumo ni nada, estoy hablando de cosas personales. Yo quiero ser esto, lo soy, no era lo que yo quería ser. Y en general, tenemos esta falsa idea del objetivo. Lo llevo siempre al teatro porque el actor siempre tiene esta idea del objetivo. El objetivo es una cosa fundamental. ¿Qué querés hacer? ¿Cómo lo querés hacer? La mayoría de las veces no sabemos qué queremos hacer. ¿Qué quiero yo en este momento? ¿Por qué estoy acá? Por eso es maravilloso, yo te los recomiendo ya. Acá está lo que ustedes querían que dijera y lo que yo quiero decir, que mientras lo voy mechando, lean Chekhov, que es teatro. Chekhov es maravilloso. Los personajes de Chekhov no saben, no saben lo que quieren hacer. Y sin embargo lo hacen. Y lo explicitan, ¿no? En Ivanov, una obra maravillosa, está. Ella que se quiere casar con él. Ella no quiere casarse. La familia no quiere que se case con él. Él no quiere casarse. Y sin embargo ella dice, nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque hay que casarse. Pero esto pasa todo el tiempo. ¿Por qué lo hizo? Yo no tengo una razón exacta para estar acá. ¿No? No tengo. No sé por qué. Hay algo por ahí. Y dice, bueno, si voy a un psicoanalista perdería interés. Para mí lo que tiene un poco de sentido es que yo no sé muy bien por qué hago lo que hago. Pero sin embargo me da un movimiento, me mantiene despierto, me excita. A mí la palabra excitación me gusta mucho más que la inspiración. La inspiración tiene algo de griego, poético, de algo. Uno tendría que estar en un escritorio y se inspira o mirando la playa y se inspira. La excitación tiene algo más concreto. Yo le digo, ¿qué los inspira? ¿Qué se excita? Varios lo pensaron y no lo querían poner. Para decir que yo pasé por varias cosas y dije, ¿qué te excita leer? Voy a quedar como un boludo de las minas que lean, este tarado. ¿Qué te excita? Las tetas, muy bajo. ¿Qué te excita? Y que me mires, como dice Eterno resplandó en una mente sin recuerdo, ¿por qué me enamoro de cada mujer que me presta un poco de atención? Todas estas cosas, no las pongo acá. Y más, dije cosas que podía decir, no se imaginan lo que no puedo decir. Digo acá pero está en él. Entonces busco una palabra interna de poder ser expresado. Pero estas cosas nosotros sabemos lo que nos excita. Entonces cuando pensamos, yo creo que hay que volver a buscar, hay que hacer movimientos, lo digo otra vez, a espacios en donde a nosotros nos aclaren un poco los pensamientos. Porque estamos un poco tarados en espacios que generan equilibrio. Todos sabemos que las ideas son buenas, que ser creativo es bueno, pero eso no ayuda a nadie. Es más, yo no sé ni si soy bueno. Yo necesito espacios donde me digan, che, las ideas son peligrosas. Los creativos son una bosta de personas. En realidad, claro, ¿por qué? Porque si me bajan un poco el nivel, me cierran la ventana, ahí yo puedo crear. Si me dicen que todos son high, acá todos vamos arriba, yo no puedo, realmente. Yo no nací para esto. Yo tengo pensamientos pésimos. Acá todos hablan de cosas bellas y yo hablo de cosas terribles. Heine, yo en algún momento, alguien me va a cortar cuando lleguemos a los 20 minutos, por favor. Heine es un poeta alemán, muy bello. Yo fue la única, después a mí me pasó algo terrible. Yo no podía llorar en el teatro. Un día descubrí cómo y ahora no paro de llorar en el teatro. Es realmente una poronga, es muy técnico lo que yo hago, pero puedo llorar, no voy a llorar ahora, es otro precio. Pero antes de poder llorar, durante años yo decía, mirá, yo tengo una imposibilidad, no puedo llorar. Y era una de las cosas, era una carta de presentación. Yo no puedo llorar. Y la única vez que lloré, a mí me costaba mucho llorar ese moco tendido. Yo veía cosas y decía, qué lindo, debe ser llorar. Yo como que estaba muy triste y, pic, así una cosa, una angustia adentro, ¿no? Una cosa, pero, y la única vez, o se destrancó, no se destrancó ahí, se destrancó cuando yo aprendí a llorar mecánicamente. Pero la única vez que yo lloré, así que me desplomé, fue en Alemania. Todo para decir que tú en Alemania. En Berlín, me dicen, ¿conociste la plaza de quema de libros? Y entonces me dicen, anda a ver el monumento que es buenísimo. Y llego a la plaza y es una plaza blanca, no hay nada, todo vacío. Y digo, ¿dónde está el monumento? Allá. Pero no hay nada. Y dicen, no, no, caminá, no hay nada. Ah, la plaza vacía, muy bien. Y yo camino, mientras voy caminando, y de repente veo que en el medio de la plaza, una plaza enorme para los que no conocen, en el medio de la placita, en el piso, hay una ventanita de este tamaño, de este tamaño, en el medio de la plaza. Y vos la empezás a ver y cuando llegás es una ventanita y abajo toda la plaza es una biblioteca blanca vacía. Y tiene un cartelito de Heine, un poeta alemán, que 100, un siglo antes de la Segunda Guerra Mundial, dice, donde empiezan quemándose libros termina quemándose gente. Y en ese momento yo hice... Y lloré como un tarado. Heine, a raíz de eso lo empecé a leer, es un poeta que les recomiendo, es muy difícil, pero eso tiene sentido leer, no lo fácil, lean lo difícil. Heine es muy difícil, pero encontré una perlita en uno de sus poemas que él dice, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, él dice, no nos avivamos, en referencia a las guerras del siglo XIX, no nos avivamos cuando... No dice no nos avivamos, yo lo parafraseo. No nos avivamos cuando incentábamos la creatividad, que también incentivábamos la creatividad del carcelero y del torturador. Heine nos está diciendo a Dios todo, ojo, ¿qué es esto de progreso, de ser más inteligente? Todo esto puede ser usado para cosas terribles. ¿Qué me dice esto a mí continuamente? Que no existe un movimiento, una idea, una cosa, si no tiene un enclave que se lo ponga. Y el enclave que se lo ponga la mayoría de las veces son valores, y los valores no se enseñan. Los valores se traen, se cuidan y se aprenden en conjunto. Eso, uno de los pensadores barran, más importantes que tenemos, tiene un texto lindo también que se llama Educar en valores, porque no se educan los valores, sino que se educa en un contexto de valores. Y la mayoría de las veces que uno aprende los valores, los aprende en un contexto. Los saca por Ruffini, digamos. No es que nadie les dice, che, es bueno ser bueno. No, uno aprende según un contexto, en una situación que sea, que la bondad es preferible a la maldad. Después, como uno es un ser humano, malo y pila de cosas, lo tiene que ir recordando, y es el enclave que nos va llenando a no ser personas de mierda, finalmente. Que es por lo menos el objetivo que tengo yo de no ser. Yo tengo un gran peligro de ser una persona de mierda, lo digo de verdad, y lo que tengo son valores que continuamente me dicen, no, Gabriel, no hagas eso, no hagas eso. Transformar un problema en una oportunidad. Esto es como una receta, para mí es imposible dar una receta, pero yo sé que lo fundamental, la gente que hacemos teatro, que tenemos muchas dificultades para hacer teatro, es transformar todos los problemas en una oportunidad de creación. Una obra que se llama Or, tal vez la vida sea ridícula, en donde esa obra podría ser la historia de los problemas para hacer esa obra. Era una obra que me habían pedido, la Royal Court, un teatro en Londres, me había pedido una obra sobre la dictadura. Y yo decía, a mí no me interesa hablar de la dictadura. Y en toda esa discusión me fueron forzando, bueno, ¿y si tuviese? Bueno, pero no me interesa. Bueno, ¿y si tuviese? En algún momento alguien tenía que generar un movimiento y dije, ok, bueno, si tuviese, pensé una obra en donde una familia tiene una hija desaparecida. Toda la primera parte, que es una tragedia, la hija desaparecida durante 20 años, y la tragedia empieza cuando el padre se entera de que el hijo que sobrevivió quiere ser militar. Entonces el padre dice, ¿cómo? Elegí cualquier cosa menos militar, que son los que secuestraron a tu hermana. Y entonces toda la primera parte es esta tragedia, la madre los abandonó cuando eran chicos y el padre va a buscar a la madre para que vuelva y convenza a su hijo. Toda esta parte, la primera parte. En la segunda parte, lo cuento así no tiene sentido, es más lindo cuando la ven. En la segunda parte, los extraterrestres invaden la ciudad. No, en serio. Los extraterrestres invaden la ciudad. Y nunca vemos los aliens. Lo que vemos es que aparece la niña y le dice, hola papá, volví. Entonces nos damos cuenta de que hubo dictadura, hubo desaparecidos, pero justo a la hija de esta familia la abdujeron los extraterrestres. Entonces, en realidad, ella es una desaparecida de la dictadura, pero no por los militares y no por los extraterrestres. Que ahora vuelven a invadir el pueblo y para defenderse esta familia que durante 20 años odió a los militares, se tiene que juntar a los militares para defenderse de los aliens. Divino. Todo esto es largo, pero yo les podría explicar. Cuando los mails de la Royal Corps son preciosos, decía, muy buena la primera parte, ahora, lo de los aliens. ¿No te parece que se podría sacar? Y yo decía, si sacamos lo de los aliens, pierde todo sentido. Y yo, lo otro, ya no me interesa. Bueno, en esta obra, toda la invasión de los aliens está dado por un televisor. Es en la casa del padre, en la casa del padre, donde se dan todas las discusiones. Y hay un televisor que nos va pasando en voz baja, vamos viendo los noticieros. El noticiero tiene una reportera que va diciendo, estamos siguiendo a unos militares, y después ven un aparatito que está arriba de una casa flotando, y de repente ya están todos así. Y nosotros no teníamos plata para hacer la obra de Salabar. Nosotros, como no aplicábamos a fondos ni nada, juntábamos, no sé, 500 dólares, 1000 dólares entre todos, y eso va para vestuario y programas, punto. Y se acabó la producción de la obra. Y entonces, generalmente, hacemos un sillón, una mesa, y lo otro es teatro. Ahora, queríamos, dijimos, mirá, la plata en esta obra va para ese video de ese televisor. Y dijimos, ese video tiene que ser bárbaro, tiene que ser Montevideo, una casita, la mía, y arriba un ovni, y que baje. Yo me imaginé todo ahí. Y nosotros ensayamos ocho meses la obra, con la idea de que nos iba, aplicamos a tres fondos pidiendo, era una desgracia, pidiendo 2000 dólares, 3000 dólares, se pide más, pero nosotros queríamos pedir poco para que nos lo dieran y no romper las bolas. Y no nos dieron, ninguno, ninguno, ninguno nos dio. Y nosotros estábamos a dos semanas del estreno, y no teníamos, estas escenas que suceden ahí son muchas, son como ocho escenas de dos personajes. Y el último día, una semana, dos del estreno, Ramiro Perdomo era el codirector, y nos vamos a salvar a ver cómo vamos a solucionar esto, damos a dos semanas del estreno. No se puede invitar a dos actores a que sean parte, primero no nos daba el tiempo, y segundo era meter dos personas en una cooperativa ya muy pobre, con mucho menos trabajo. Hay ocho monos que laburaron ocho meses, y acá va a haber dos que vinieron dos semanas, tienen que estar a la altura de los otros. Era toda una complicación. Y Ramiro me dice, estoy cansado de la dictadura de La Plata. Yo le digo, yo también, y nos fuimos. Y en casa, estas cosas, viste que a veces una frase te queda, por alguna razón, estoy cansado de la dictadura de La Plata. Y me acordé que en el Teatro Circular, nosotros habíamos trabajado mucho en el Teatro Circular, Walter Reino, que es un actor, uno no se lo tiene, Walter es un actor viejo, grande, divino, de estos que tienen un bozarron así, y Walter, yo había hecho una obra ahí que se llamaba Morir, y un día eran 20 actores, 15 actores, un día falta uno y suspendemos. Y Walter dice, no, ¿por qué suspende? No suspendan, vamos, háganla igual. Y yo, no, falta uno y hay que suspender. Háganla igual, háganla igual. ¿Cómo le vamos a hacer? Y dice, mira, nosotros, cuando estábamos en dictadura, acá venía todos los días un censor, que se paraba ahí y nos decía, ese texto no, ese texto no. Entonces tuvimos que empezar a dejar de hacer textos contemporáneos, empezamos a hacer Edipo, Sófocles. El tipo no podía sentarse acá y decir Edipo no, porque no eran idiotas. Edipo sí. Entonces, nosotros hacíamos Edipo y hacían clásicos. Y un día se avivaron y venían, antes de empezar decía, ustedes tres a firmar a la comisaría. Pero vamos a salir a firmar a la comisaría y vuelven. Entonces se los llevaban, los tenían dos, tres horas en la comisaría, se suspendía la función y así los tuvieron. Un día, otro día, no sé qué. Y entonces dice, ¿sabés qué hicimos nosotros un día? Salimos y dijimos, señoras y señores, por razones de fuerza mayor, hoy hay tres compañeros que no van a estar, pero les vamos a leer el personaje para que ustedes puedan disfrutar de la obra. Igual les queremos agradecer a fulano, mengana y mengana, que hacen la función posible, esperamos que disfruten la función. Y dice, ahí la gente está contigo inmediatamente. Entonces nosotros lo que hacíamos en OR, lo hacemos hasta hoy, es, antes de la función, sale el productor o el codirector, si está ahí, dice, señoras y señores, hoy por razones de fuerza mayor hay dos actores que no van a estar, para eso hemos invitado a dos actores, los menciona, y esos actores leen esos personajes a un costadito, porque el escenario los permite, y nosotros en cada función tenemos a dos actores diferentes. A su vez trabajamos con dos desaparecidos de verdad, hay dos personajes que no tenemos ni nunca vamos a tener, que son suplantados por dos personas que no han ensayado y a los que nosotros nos tenemos que acoplar, tiene un vértigo esa función. Esto que es maravilloso, es una idea, no se nos hubiese ocurrido si no tuviésemos un problema central. Y cuando uno ve la obra, puede decir perfectamente, podrían no estar, sí, perfectamente podrían no estar, pero esa obra, la que hicimos, solo tiene sentido, solo tiene, digamos, su identidad, ese es el relato. Y la gente sale comentando, che, ¿no faltaron de verdad o no faltaron? ¿Son eso o no? La gente habla de esto, ¿no? Cuando va al teatro, no habla de los temas, nadie sale, yo voy a ver, o sea, a mí me pasa, yo voy a ver Brecht y tengo un tipo que ronca al lado y es eso de lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo roncaba el hijo de puta de al lado? Nos salimos diciendo, che, qué cosa, el consumismo, ah, los temas de Brecht no superan la barrera de la realidad teatral, ¿no? Hacíamos, en esta misma obra, como pasamos de la tragedia a la comedia, entonces la gente se reía mucho, pero había gente que seguía con la tragedia, ¿no? Y había estado llorando y no se podía reír tan rápido. Entonces siempre había uno que empezaba, ah, 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 y había, vos veías el que estaba al lado y decía, ¿de qué te reís? ¿no? Y salía, siempre venía alguien a saludar y decía, no, había un tarado al lado mío que se rió toda la obra, yo no entiendo de qué se ríe, esa molestia, esa cosa violenta que genera el costo. Bueno, para esto también, porque para hacerlo bien no estamos todos preparados, pero para hacerlo mal sí, ¿no? Esto nos une y esto es muy importante para mí. Es decir, claro, porque, a ver, tenemos que ser la mejor obra del año, bueno, yo qué sé, yo no tengo plata, el actor que quería no quiso, ahora, tenemos que ser la peor obra del año, uy, ahí estamos en carrera, ahí, yo qué sé. Ahora, lo que, nosotros no nos ponemos como objetivo ser la peor obra del año, no por ser el mejor, queremos hacer muy buen teatro. Ahora, tenemos conciencia de que tenemos casi todo en nuestra contra y esto es lo bueno. Si nosotros tuviésemos, el mejor texto, los mejores actores y toda la producción, medio que yo me paralizo, medio que no sé, porque hay que invocarla sí o sí, pero cuando estamos liberados y la liberación viene por los obstáculos, cuando tenemos muchos problemas, entonces, mira, vamos a hacer lo mejor posible, es igual estar, vamos a fracasar. Siempre, y acá vienen dos ideas que para mí son fundamentales para hacer teatro, ustedes aplíquenlo, si pueden, y es, la primera, es imperdonable fracasar haciendo lo que uno sabe hacer. Uno solo puede fracasar con cosas que lo superan a uno. Cuando nosotros hacemos teatro, generalmente hacemos teatro, ¿por qué? Porque es imposible hacer teatro y sin embargo lo hacemos y eso nos supera. Nosotros terminamos, siempre que yo empiezo un proceso de ensayo, digo, quisiera estar en el último día, el día del estreno, porque no imagino cómo vamos a hacer esto, no tengo la menor idea. Pero eso es motivacional. Fracasar haciendo cuando todo, eso es imperdonable. Entonces los objetivos nuestros siempre son cosas para las que no estamos preparados. Y esto es lo que nos motiva. Hacer cosas para las que no sabemos. Hacer lo que sabemos hacer, primero, es masturbatorio, ¿no? Es una cosa, claro, sí, no genera ningún movimiento, no vas a crear un niño, no va a pasar nada. Un placer personal puede haber, pero a la larga es terrible. Si no, si no generas un poco de movimiento ahí. Tony Puch, que es un señor al que yo admiro mucho, trabaja con las ciudades, fue el que posicionó a Barcelona como en el 92, fue el que, con un grupo de gente, Pero él a la cabeza que hizo que Barcelona se posicionara como ciudad de las Olimpiadas. Nadie daba dos pesos por Barcelona antes que se posicionara con ese equipo. Tony Puch dice algo precioso, dice, a mí me encanta ir a ver arte, dice, porque en el arte sucede lo que a mí me gustaría que sucedieran los equipos de las ciudades, dice, que es, yo no voy generalmente al teatro Solís a ver a los mejores actores haciendo breja, puede ser, me puede sorprender, pero ahí no hay sorpresa, dice, lo que yo voy es a los teatros alternativos, a las muestras de finales de escuela, a un artista emergente, porque allí no espero nada. Dice, ahí la verdad, nada, es tan bajo el nivel, pero de vez en cuando algo sucede y eso es maravilloso. Dice, voy a un galpón y veo 15 estudiantes haciendo Shakespeare, destinados al fracaso. Claro, es muy difícil hacer un acto en reverso, destinados al fracaso. Sin embargo, hay una escena que lo pudo todo. Ellos ni son conscientes de eso. Soy yo que lo veo, eso que han hecho es maravilloso. Y él dice, ¿de qué se trata esto? De gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Dice, eso es lo que yo busco. Yo quiero ver gente que no puede hacer algo y sin embargo, tic, lo rosa. Dice, eso, eso es lo que a mí me mueve, eso me excita. Ahí, en ese equipo quiero estar. Con la gente que dice, che, vamos a fracasar, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto a mí me gusta, esto a mí me mueve, ¿no? Ver el teatro desde esta óptica, a mí me excita. Un poco, ¿no? Bueno, tenemos todo nuestro contra, vamos a elegir cómo vamos a fracasar. Acá, cuando uno elige cómo fracasar, no para fracasar, ¿no? Y esta es la atención necesaria. Uno no hace esto para hacerlo mal. Pero cuando uno tiene el panorama de, bueno, estamos mal, las preguntas cambian. Uno se libera mucho más porque dice, bueno, vamos a fracasar, no va a ser bien, entonces, ¿qué obra vamos a hacer? Bueno, al menos hagamos la que nos gusta, ¿no? Porque si nos va a ir mal, no vamos a hacer mal haciendo una obra que a mí no me gusta. Entonces ya, se saca de arriba muchas obras o muchas cosas, muchas preguntas relacionadas al público, que el público quiere ver. ¿Qué importa? Si ni sabemos si van a venir. Es importante que la pregunta esté por ahí, ¿no? Porque el espectador es importante en el teatro, porque necesitamos hablarle a ellos, pero no podemos hacerlo en función de ellos. No podemos hacer la obra que está teniendo éxito en nosotros, porque nos va a ir mal. Entonces, si nos va a ir mal, aunque nosotros tratemos de que nos vaya lo mejor posible, lo importante es vincularse con pasión y con amor a las cosas que uno cree que lo pueden mejorar. son pequeñas convicciones que no tienen demostración. Nosotros le llamamos, digo pues, creo que es así, intuición. Ahí está la intuición diciéndonos, me parece que es por acá, ¿por qué? Y si le pudiera decirlo, tendría que estar diciendo me parece, te daría toda una argumentación. Pero es que yo creo que es por acá. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. Y eso va a generar movimiento. El fracaso es el único que genera movimiento. Creo que el éxito genera, es terrible, no se los deseo a nadie, genera una quietud insoportable. Bien, estamos terminando, ¿no? ¿Menos 10? Ah, tenemos 10 minutos. Bien, ¿por qué? Perfecto, ¿puedo terminar? Sí, por supuesto. Pero no tengo que que me quedan a hacer la boda. No, tampoco tengo tantas ideas más. No, digo para vincular, si no parece que pusimos un título solo para atraer a la gente. ¿Por qué excitados por un chanta? Acá, hay un poco de juego, sin duda la palabra, pero hay una convicción certera. Por ejemplo, todo esto venía porque yo soy un gran defensor de aquel caramelero que se subía al ómnibus y decía, caramelos astra, astra, usted chupa y no se gasta. Era un asqueroso, tenía la misma oferta que tiene cualquier caramelero, nos vendía lo mismo, pero nos lo vendía con una promesa que sabíamos que era mentira, pero a todos nos hacía sonreír. El caramelo se iba a gastar. No nos estaba mintiendo, caramelo de menta lo chupábamos y era de frutilla. Estaba diciendo una mentira expuesta. La mugre, digamos, o la falta de profesionalidad que tenía ese caramelero no es muy lejana de la falta de profesionalidad mugre que puede tener un McDonald's o un restaurante. Sin embargo, nosotros respetamos mucho más al marketing del otro y mucho menos al que se sube. Y a este le, tiene esa ureola de chanta. Este vende así y el otro no. Yo creo que entre estos no hay mucha diferencia. Sin poner valoraciones de bueno o malo. Defiendo uno y ataco al otro para que veamos, para llevarlos a un mismo nivel porque me conviene. Es decir, a veces cuando uno, yo soy dramaturgo, por ejemplo. Ahora me defiendo, digo, soy dramaturgo. Durante muchos años yo pensé que lo de la dramaturgia era un error, una gran confusión a la que yo no sabía muy bien cómo aclarar. Yo había escrito una obra, yo siempre tuve bajo idioma español literatura, lo más probable es que esa obra tuviese falta de ortografía, pero la presenté en un concurso en donde se representó y esa obra ganó mejor dramaturgia de todo el encuentro. La gente no la había leído. Yo decía, si la leen, no me dan nada. Pero la vieron, y bueno, entonces me decía, che, qué buena obra, gracias, gracias. Presenté otra en otro lugar, presenté tres obras en un lugar, las tres ganaron premios, se habían presentado siete personas. Nadie sabía esto, que eran siete obras, yo había presentado tres, con las tres gané un premio, entonces la gente me decía, che, mirá el dramaturgo este, no sé qué. Y la gente empezaba a decir el dramaturgo y yo medio que me tenía que poner ahí, se había escrito obras y tenía... Pero yo realmente no me sentía, empecé a sentir la obligación de formarme. Y no, che, en cualquier momento se van a dar cuenta. En cualquier momento se van a dar cuenta que, donde me pedían las obras, todavía no las corregí, decía, todavía lo digo hoy. Che, ¿me podés pasar ahora? Sí, la tengo que corregir todavía, porque tengo esta sensación de que he mentido. es verdad que soy dramaturgo, pero es verdad también que no lo soy, que no estoy preparado para hacerlo, que no me formé como dramaturgo. Sin embargo, me puedo defender a tal punto de que hoy me ponen con alguien y me dicen, vos no sos dramaturgo y yo puedo convencerlo de que soy. ¿Por qué? Porque estudié lo suficiente como para desbaratar sus argumentos de que no lo soy, pero yo no sé si lo soy. Él chanta, muchas veces, fuerza una realidad que no es. El tipo dice, yo tengo el mejor proyecto. No, sí, te dice, ¿no? Y te empieza a hacer una cosa que te convence y te desbarajusta los argumentos porque no lo son. Alguien me dirá, bueno, lo importante es serlo. Bueno, sí, pero lo importante es que todo el mundo sea lo que dice ser. Lo importante es que McDonald's vendiera, que Coca-Cola yo destapara felicidad. No la destapo. Todos compramos esta mentira y sabemos que al final es una Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante al final? El enclave de valores. A mí me importa no ser un chanta de verdad, ser un chanta un poco, forzar este movimiento porque yo necesito avanzar, pero que al final del día yo no sea un cagador que estoy pasando obras de dipo con mi nombre. Ahí lo único que te salva es un enclave de valores. Bien. Así terminé. Preguntas, ¿se intercambio o se está?